Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que todo como es ahí, pero que estéis bastante bien Vamos a comenzar a lanzar el capítulo número 23 de No Guns Live, nuestro penúltimo capítulo Que ya por fin se acerca al final Que por cierto, estoy poco mejor de la garganta, pero ahora estoy con la nariz Así que pie, me enfermo por todos lados Después que va a ser la cabeza, seguramente Porque cuando hablo tengo tan mala suerte que me ocurre lo que justo digo que me va a pasar En fin, capítulo número 22, que pasó en el anterior Gracias, avión supongo, caza, no sé qué era En fin, después del combate que tuvo, combate, comillas, vale Combate que tuvo, no sé, querido Cronen Contra su exalumno, combate, comillas Porque fue en plan, ¡eh! ¡pum! Y ya está, y cayó Bigas, y ya está Fue lo único Como 5 o 6 minutos tuviera sin combate Y ya está, te lo juro O sea, fue hablar, más hablar que otra cosa O sea, casi la mitad del capítulo dura ese combate Pero bueno En fin, después el resto fue el combate con Jusso y... ¿Y cómo se llama? Y se ven Y el pasado de Jusso, como supuestamente la abandona de su compañero Dice que no es sobre todo que a su misión Pero él dice que tiene que hacer su misión porque es una máquina Y quiere que sigue órdenes Y al final se dejan engañar y todas esas cosas En fin Que al final reacciona a los últimos... Eh... Stend... Bueno, a ver, Stend que existían Que era ellos O sea, sus hermanos, digamos Como decía el otro Así que, nada Triste, ¿eh? No, cuando el pasado es triste Y claro, está ahí Tetsuro diciendo que él la va a salvar y le va a ayudar O sea, que básicamente va a ser como La persona que va a redimir sus pecados Básicamente, algo así por decir Y ya está, acabó el capítulo Y nada Que lo ven, se quedan flipando En plan ¡Hala! Voy a tener que detener esto Que casi lo consigue Quiero recordar con Seven Creo que los detuvo un momento a Seven Así que veremos qué va a pasar Que casi matan a Jusso, por cierto La otra, la... La... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La que tiene una gran trama Y es la pelirroja La que está con Seven Esa es la de nombre Y si no, la voy a buscar Joder ¿Cómo te llamabas? Maldita sea ¿Cómo te llamabas? Coño Maldita sea No me acuerdo cómo se llamaba Ah, la que tiene trama No me acuerdo Bueno, en fin Ella No me acuerdo Ahora me usaba el nombre En fin Pues eso Casi la mata Salvo Cronen Pero bueno, en fin Capítulo número 23 Stryker... ¿Eh? ¿Qué van otra vez? What? Está muy mal hecha la traducción Pero bueno Tetsuro que usó a Harmony En el décimo tercero Bueno, en Jusso Es testigo de su memoria Durante la guerra Fue una tragedia Que Jusso acudía a otra unidad De Gunslaff Eso, Gunslaff No, Verstain Perdón, me he equivocado Del mismo tipo Mientras Jusso y Tetsuro Son derrocados Se produce la batalla Entre Cronen y Seven Y los soldados privados De Beruén Beru... Beruén No, como era En alemán Y van allí En un estado Cuerpo, cuerpo Pepper Eso, Pepe Coño Descubre Que muchos ciudadanos Están prestando atención Y le da a Seven Una orden inesperada Que los mate a todos Me lo veo venir En fin, bueno Jusso aquí En el pasado Parece que Koki Cuando se convirtió En detectivo Parece que Tetsuro Sigue viendo Los recuerdos Y el pasado De Jusso Luego aquí El combate Es entre Cronen Y se ven que Recordemos Que entre Cronen Y Jusso Ya hubo una igualdad En el combate Que los dos Sofreros Veremos Como va Lía con Seven Koki Estamos viendo No A ver como resulta En fin, bueno Me imagino que Pepper Le va a ordenar Esa misión A la que yo Supuestamente Creo que le va a decir En plan Mata a todos Porque estaban todos Alrededor Mirando Y vamos a Tetsuro Que estando la mano Jusso En plan de Puedes confiar en mi No Veremos No Espérate Conseguiré El virus No Perdón por romper Sus oídos Maldita sea Que asco En fin ¿Por qué Han llegado Las cosas A esto ¿Están planeando Empezar otra guerra? Ya no hay forma De salvarlo Gatillo Otra vez Vale Así se va a llamar El capítulo Gatillo Otra vez En fin Veremos Que va Que va a suceder Imagino que ya Ahora si Desatará todo el poder Veremos Yo que sé Un minuto O treinta segundos Un poquito Un movimiento De Jusso Contra Seven Y El capítulo final 24 Será el combate entero Entre Seven Y Jusso Veremos Que va a suceder Así que nada más Yo aquí lo dejo Así que Vale Hasta la próxima Chau Chau